Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Esperando porque ninguna le hable, que hoy es divertido, le chautame, con el riesgo limpio, soy culpable. Yo vivo a mi manera, porque ahorita lo que me pide madera, me dice todo tratando de ver, tú hablas como si me conocieras. No lo trates, no, no me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Biddy bing bing bing, yo no quiero tu amor, I just want a really, really, really good jam. Biddy bing bing bing, yo no quiero jugar con tu amor, I tell the truth, give it when I laugh. Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y hacemos bien rico. Cuántas claritas, amiguitos, me tienes lequito con esa salida que es rica, mi hijita. Mami, estás dura como la raspita, tan caliente que tú salpicas. Aquí no hay mentiras, oh baby, no me digas. No lo trates, no, no me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Y eres de mi amor, y me dices que eres sincero, me pides por favor, me promete el mundo entero. Sé cuál es mi valor, y no quiero a un bajadero, tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real. Estoy lista, estoy lista, estoy lista, estoy lista, pero dime, no lo trates, no, no me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Yo no te engañé, mami, que tú sabes lo que es. Estás cantando pa' ver si confieso. Yo no te engañé, mami, que tú sabes lo que es. Estás cantando pa' ver si confieso. No te engañé, mami, que tú sabes lo que es. No te engañé, mami, que tú sabes lo que es. Sí, 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 sí. Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean. Y las hojas que la rodean. Porque es otra, si tú eres Special Edition.